¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos en Black Ops 3 y como ustedes ya sabrán, admitieron a este nuevo especialista llamado Blackjack que apenas lo desbloque ayer y apenas lo usé hoy. Como ven ahí dice el tiempo de juego restante, 56 minutos, 43 segundos. Porque jugué una partida para probarla entonces vamos a jugar con él y voy a jugar con la FARC esta. Entonces vamos a buscar una partida de... Sí, Nukta, doble XP de armas. O sea, uff, qué chido. Entonces, ¿cuándo empiece la partida? Hola, ¿cómo están? He regresado aquí a la partida. La partida ya ha empezado entonces voy a intentar cambiar esto rápidamente así. Como les dije en principio en la intro, iba a jugar con la FARC y me matan, ¿ok? Está bien, está bien. Vemos por aquí arriba. ¡Madre mía! Los compañeros camperos. No importa, no importa, no importa. O sea, bien normal. Hay tres compañeros ahí campeando. Y la doble, que está bien, ¿cuándo? Mientras los compañeros protéjanme, está bien. A ver, venimos por aquí. Compañero, yo... No, no, no. Perdóname, compañero, pero no podemos. Ok, tenemos la habilidad ya tan rápido. Me puse este que te da la habilidad más rápido. Aquí matamos a este. Todo va bien aquí. Un 44, perfecto para el carroñero de esta arma. Ojalá, 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 ¿no? Ok. Matamos a este rápidamente. Cerberus. Vamos, vamos, Cerberus. Aquí nos sacamos las rachas en un momento. ¡Ojo! ¡Oh, por Dios! Lo que hay ahí. Ok. Nos cambiamos la habilidad. Nos ponemos invisible. ¡Uf, uf, uf, uf! Esto es jugar como así. Les diré... No, que me matan, que me matan, que me matan. No, no, no. Fue mala idea meterse ahí. ¿Tenemos el rato de las rachas? ¿Es en serio? ¡Wow! No me lo creo. Ok, matamos a este. No lo gana él, de este Cerberus. No importa, no importa. Tenemos UMB. O sea, en un momento donde saqué las rachas... Como revienta este arma, la verdad. Como revienta. ¡Ojo! No, no. Y me matan. Mata la marcha. Siempre tiene que ser una marcha. No importa, no importa. Aquí nosotros continuamos nuestra racha de Black Ops 3. ¡Madre mía, Willy! Como estamos reventando. Ojo, que aquí me salvaron la vida. No sé cómo, pero bueno. Aquí ponemos... No, ¿cómo se llama esta estabilidad? La chinita esta que te da el doble de puntos. No sé cómo se acuerda cómo se llama, pero... He conseguido... Madre mía. Bueno, sí, he conseguido ahí todas las rachas. Ah, por favor. 22-5. ¿Qué es esto? Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. En un momento nos pusimos un falla. Y ahora es el típico momento cuando... Todos se vienen ahí en plan... Ah, no sé qué hacer ya. Así que voy a estar muriendo, muriendo, muriendo. La verdad. 25-6. No me la creo. Y hubiera dejado de morir ahí. Hubiera estado genial. A ver, aquí quién hay. A ver, aquí venimos. Esto... No, corre, corre. Por la espalda. Cuando le dimos headshot. Un headshot. Venimos por aquí. O sea, aquí tengo todo ya controlado. Es el Cerberus y el Spectro. Cambiamos esto que no me gusta, que es el Jack. Uh, activamos esto por aquí. Matamos a ese... No, como mo... ¿Cómo qué? ¿Cómo me ha matado, madre mía? Hay una granada. ¿Cómo les digo? 39. O sea, es cuando empiezo a morir y morir, a morir. 91, 56, está bien. Muy bien. ¡Madre mía! ¿A que no sabe lo que me acaba de pasar? Se me ha caído la laptop al piso, al suelo. Que la tengo aquí al lado mío y no sé qué pasó. Que también muere. Pero me estuve tocando una bala, una bala. No, no puede ser. ¡No, no! No, no puede ser. Ok, notamos a este. Aquí debe de haber otro, por ejemplo. Este lo matamos. Vamos hacia atrás. Que hay que ver aquí. Por la entrada, por la frente. ¿Cómo que no? Nos van a ir a reventar. ¿Qué no? Matar a este. Ok, aquí no hay nadie. Ojo, que aquí hay uno. Vamos compañero, cúbreme. No entiendo esto. Aquí, muérete tú. Sí, blindaje cinético. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Corre de aquí. Aquí debe de haber uno. Sí, 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 sí. No, 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 por Dios, 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 por Dios. No tiene balas Es el colmo A ver es como no me matan No me saco el espejo No, no, por la espalda 25 puntos, es que es el colmo Ah por dios Agarro mi mano guard y no tiene balas Y mis serveros que no mato ni uno verdad Si mato ni uno a uno Serveros tonto cuando te necesito No ayudas Ok, vamos a continuar con la partida Una doble ahí Muy bien Están controlando a Por dios, otra vez las Marshall Se tiene que morir Tú te mueres Tú te mueres Llegamos un poquito para atrás Tú mueres Madre mía Madre mía Cambiamos esto Visibilidad Ok Nos asociamos para atrás Estamos aquí en el respaldo Como si se hubiera colado Tanto muerto Por dios Es que siempre, siempre me pasa Me voy saliendo de la nada Y me lanzan una granada Por dios Les vi Lo que les digo Me lanzan una granada Cuando tal O sea Las granadas Me aman Las granadas me aman Sí, sí, sí Aquí es cuando ya Ojo Remontada 149 132 Yo solo dejo esto por ahí A ver Vamos a agarrar esta Marshall O no No, no 53 26 Íbamos también Y empecé a morir Ya O sea Por dios Mira tú amigo Tú ¿Por qué te vas? Compañero Enemigo Venimos por aquí Estamos así Corre de aquí Corre de aquí La piña La piña La piña También es un especialista Ok ¿Dónde está el compañero? No, no, no No, porque Compañero Y el compañero Se agache Nada más Con Hola Me voy a acostarnos Sí, sí Ok Venimos Triple Muy bien Triple aquí Tomamos bravo Después de que haya limpiado aquí Compañeros 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 No se agachen Por dios Ok Tenemos este Que nos da El doble de puntos Lo activamos Metamos a ese Ok, ok No, no Nos asomamos ahí Perdón Ahí fue Vamos aquí Ojo Madre mía Nos hacemos aquí Las bajas Ojo No sé cómo la arraché En un momento A ver si se olvidó O sea Blackjack Me está Enamorando No, no, no No Y me matan O sea Me quedé sin balas O sea 64 30 Ok No importa Ya O sea Me estoy divertiendo demasiado Con este Blackjack Porque Ay que me estoy enojando De muy grandes piñas Y granadas Locas ahí Volando Por el mapa 176 176 178 Que nos alcanzan Compañeros Pónganse las pilas Matamos a este Mis serveros Ahí va Ojo ahí Una triple Vamos Matamos a este Tomamos a Tomamos a Tomamos a Aquí van a salir Como unos dos No Vamos a matar Tomamos a Tomamos a Tomame Hay que ir a defender Vean Matamos a este O no Si, si Matamos a ese Otros serveros Ahí O el de la Marcha Oh Perfecto Nos sacamos El espectro Justamente Hasta el último Lo lanzamos Lo lanzamos 191 177 Por Dios Tomares Oh Primera vez Que la Marcha No me mata Oh No Que les digo Que les digo Una granada Siempre Tiene que matar Por favor Dios santo Uff Ok Mi espectro Ha ido reventando Si, esto ya tenemos Ya granada La partida Inténtate la killcam La killcam Vamos La killcam Por Dios Muerte tu Y Ahí ta Conseguimos la killcam Chavales Ese 8033 Y vamos también Al principio Pero al final Termine muriendo Ahí la killcam Bien Bien Ok chavales Este es mi primer Este Bueno Mi segundo Gameplay Con el Blackjack Espero les haya gustado Aquí pedazo de arma De la fa Y aquí yo me despido Y nos vemos Después en otro video Adiós